Para un cada vez mayor número de personas en China, la fiesta de la primavera es una ocasión perfecta para viajar. Según la Administración Nacional de Turismo de China, más de un 65% de los viajeros optan por visitar una gran variedad de destinos dentro de China. Los destinos más populares se encuentran en el norte y en el sur del país. Además de Beijing, la capital de China, el noreste del país, con sus paisajes cubiertos de nieve, atrae la multitud de viajeros gracias a sus magníficos vistas. Por otra parte, un gran número de personas que viven en el norte del país optan por visitar destinos más cálidos en el sur, especialmente ciudades costeras como Shenya o Xiamen. Por otro lado, los más aventureros tienen su mirada puesta en destinos más exóticos como el Antártico. En 2017, China sobrepasó a Australia como el segundo país emisor de turistas al polo norte.